Raúl, en Club Esportivo y Habaneras 5, pujadas 2. Cosechamos la cuarta victoria consecutiva desde el inicio de año y que nos ha hecho escalar hasta la cuarta posición, empatado a punto con Joe Tallent y seguir en esa parte alta que es donde queremos estar. Y bien, el partido enseguida se puso de cara, creo que al minuto 15 o 20 ya grabamos 2 a 0. Eso al rival le hizo bajar esa intensidad con la que había iniciado el partido. Y acabamos la primera parte con el marcador de 3 a 0 a favor. El partido bastante controlado y sin pasar ningún apuro. Y la segunda parte nada más es iniciarla a los 5 minutos de esa reunión de partido. En un fichaje de esta semana, Badre marcó 2 goles seguidos y puso el marcador a favor 5 a 0. Y bien, a partir de ahí la verdad que inconscientemente te acabas relajando, aunque no debería pasar. Y fruto de ese acomodo, el rival marcó 2 goles y de ahí el resultado final de 5-2. Nueva victoria que nos hace, como he dicho al inicio, seguir ahí arriba y seguir peleando por esa segunda plaza hasta el final. Y bien, a pensar ya en el próximo rival, que es el Jantia, que será muy duro. Y a trabajar en ello. Venga, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!